Música 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 Comandante ¿Qué? ¿Y es muerto? Por un inte, en mi ente de sonreír He pensado que eras vivo O soy muerto Yo también soy muerto. Ayora, ¿cómo has puesto a oírme sonreguir si es muerto? ¿Y tú? ¿Cómo has puesto a oírme sonreguir si no oyeras vivo? Pues no sé. A lo mejor a muerte solo hay una bella riseta. Sí, a lo mejor. Gracias.